hey que onda bandita como andan sean bienvenidos una vez más aquí a su canal a su rincón de manqueadas y pues de estrés y de diversión sale que onda banda como andan sean bienvenidos una vez más aquí a Gears of War 2 recuerden que estamos pasando el modo esta historia modo campaña de cada uno de los Gears y pues nos quedamos a la mitad del acto número 2 sale así que vamos a seguir gente nos quedamos exactamente donde salimos de las cuevas y encontramos el gusanote de que descubrimos que están haciendo como que huecos alrededor de ese jacinto porque lo quieren unir así que nos quedamos aquí vean acabamos justamente de salir no acabamos de hacer nada si creen que se perdieron algo vean el episodio anterior gente desde aquí lo transmitimos justamente ayer para que no se pierdan de nada bandita y pues vamos a seguir recuerdo venimos con dom y con este el novato con este carmine sale así que venga a la derecha otro edificio se cae si lo puedo ver fuck que cochinero está armando ese jugosano enorme a ver tenemos munición tenemos el frecoteador la lancer granadas y el revólver sale gente así que pues vamos a darle provecho y vamos a empezar a avanzar no 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 se acerquen mucho lo mató guardad fuerte 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 ¡Tengan cuidado de no disparar a los pibes! ¡Ataquen! ¡Ataquen! Fácil que se le maten. ¡El que sigue! Los de los que vienen por encima, uno de los otros. ¡Esto tengo! ¡Se murió! ¡Maldita cierra! Dónde está el marqueta ante el cibersecojado. ¡Vamos, gente! ¡Suprimos rápido! ¡Cantando risas! ¡Pantando risas! ¡No suena, no suena fuerte! Pero esto prefiero que... ...pues no suena, no suena. Es un reflejante que siento por el botón de cruza y el de correr no lo merecen Asómate, asómate No, 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 no Lo agarraron a todos A ver, vamos a caer en el punto de control porque de que que nos muramos gente, pues vamos a tardar muchísimo tiempo, ¿sale? Sí, porque a veces nos carga el diálogo inicial, que no lo vieron, esto está en el episodio anterior, así que Fuerte, fuerte Me pregunta es, ¿por qué se me hace una loca? Tengo A ver, si me tomamos el de arriba, si me lo tengo Me recarga Ah, ok Espera, creo que vamos a tomar el lado derecho para poder tramitear los enemigos Espera, 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 sal, sal, sal Espera, 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 espera Esa es mejor se va a matar al final de esta Másate, levántate Vamos a levantar Nos vamos a levantar Vamos a ir, vamos bien, vamos bien Ah, fuerte, no, no, güey, aquí no No, no, me digas que se trabó el disparo aquí Dejérmelo a mí Recarga, recarga, recarga Tomaño, vamos a dejarme Es que si no, no vamos a poder avanzar Listo ¿No se movió? Para Termine Llegado No, largas Ah, no Ayúdenme, por favor Voy, creo que va a la historia Lo va robando Cargayla Aquí vienen más Oh, sí Me mataron de arriba, recordemos No, 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 no No, no, no rayas Farmine Necesito que me respero ¿Dónde estás? Necesito ayuda Oh, my ¿Dónde está? Chale, gente Tenemos que levantar Llevamos ya 6 minutos y no hemos pasado esta sección, así que... Ojo 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 Venga, tenemos que pasar Ojo 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 Vamos ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ojo 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 Comento Igual te vas a morir Ya está Comento Dios No se lo convocar nada para que acerque a alguien mas No ¡No! 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 ¡Maldito! ¡No veo! ¡Tengo que matar por un periódico! ¿Qué quieres? ¡No te lo eres! ¡No! Tengo que matar a los retradores, lado derecho ¡Tengo que matar! ¡Nueve! ¡Hagamoslo! ¡Hagamoslo! Otro detradores de allá primero Y uno, y el otro está allá atrás ¿Lo vieron? ¡Sumateur primor! ¡No están! ¿Quién sigue? ¿Ese otro lo pueden matar? ¡Ah! 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 Hay que regresar porque voy a bajar este ¿O no? Creo que tenemos que acercarnos para que pueda bajar. ¡Ah! C Listo, los dos se caen directamente Preguntas como Dom llego alla abajo tan rapido hace rato Se fijaron que estamos por la parte de arriba y Dom ya había llegado Los dos Buenas Dom Aquí KR 5-4 Raven derribado Tengo a Charlie 9 Los Locus se aproximan a nuestra posición, solicitamos ayuda Recibido 5-4, el pelotón Delta está en camino No se detengan Delta, a ese piloto no le queda mucho tiempo Venga tenemos que movernos Delta, aquí Cole, los Locus nos enroscaron No se acerquen al helicóptero de arriba Cole, me recibes, Cole Si lo oímos tiene que estar cerca Si Esperemos que si Ahí está la bengala de humo Delta, hay que ir hacia allá y estar preparado Esa allá No somos los únicos que seguiremos ese rastro Ok Cuidado, Corsa No te deses Los odio Venga, venga, venga Ya tiró gente y nos pudimos matarnos a los tiradores Por eso no saben como me ha dolido Toma Adiós me lo di No te deses No te deses Fuera, se está moviendo Fuera, puerta de mí Tengo que intentar darle escrupción para que se romp esté No te deses Tengo que intentar darle escrupción para que se romp esté Primero con esa cosa y se van a empezar algo Pregamos Pregamos Casi ya casi Pregamos y Pregamos y Pregamos y Pregamos y Pregamos la chida Pregamos Un envaseado para vivir Un envaseado para dormir Mаровete a tu Matiu Y ya ¿verdad? Ha peado No vale que da falta, muchísimo ¿Qué compta le daba ¿Cual? El Raven está al otro lado de este edificio Sigan avanzando Espera, son los francotiradores Bueno, tenemos toda la munición Así que no tiene caso que nos regresemos solamente por una bala Espera, ¿podemos avanzar por acá? Tengo esta pregunta Al parecer sí Es lo mismo, ¿no? Me imagino que por allí y por aquí Al parecer Sí, es lo mismo Ya vamos a avanzar por aquí Vean como dejaron los locos todo Mierda, demasiado tarde Control, KR-54 y Charlie-9 murieron en acción Delta fuera Vuelvan a entrar al edificio, aquí somos blancos seguro Pst, fuck No se esperan, es una granada No hace un nivel Granada fuera ¿No le di? ¡Un médico! Gracias, Mato Ay, Dios Voy a salir de aquí 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 Dos Tome Sí Espera, espera, espera Espera, espera ¿Qué se suma el maldito? ¿Qué se suma? ¡Son demasiados! Sí Bien, no menos ¡Adiós! ¿No se murió un maldito? Ahora sí Acuérdense ¿Cold? ¡Ven, va! ¡Marcus, es él! ¡Tiene que ser! ¡Sí, dom! Perdón, Paul ¡Una armada! ¡Guau! ¡Guau! ¡Nadie juega este juego como yo! ¡Nadie! ¡Cool! ¡Ja, ja! ¡El mismo, nene! ¡Ja, ja, ja! ¡El tren Coul! ¡Bien! Y ese va a ser... Intenté decirles que se alejaran de ese helicóptero Parece que se les puso difícil Sí Gracias por la ayuda, Cole ¿Dónde está el resto de tu pelotón? Este es mi pelotón Solo faltan Bert y Tanner Nos separamos después del descenso Su último mensaje vino de por aquí Parece que tenemos un nuevo objetivo ¿Eh? Control, aquí Delta Cancela el Mayday Nos hemos reagrupado con Cole Bert y Sigma están perdidos Vamos a ayudar en la búsqueda ¿Reagrupado? ¿Te refieres a que te salvé el culo? Recibido, Delta Tenemos otros pelotones en camino Para proteger y Lima Recibido control Los mantendremos informados Delta afuera Reagrupado ¡Ja, ja, ja! ¡Reagrupado! ¡Esa es buena! ¡Qué bien que su jugador estrella haya vuelto, Delta! Bienvenido de nuevo, Coltren Reagrupado, pues Sí ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué paro en eso, Coltren? Porque sí estaba complicado Venga, ahora somos cuatro Carmine, Dome y Coltren Venga A ver Tenemos que Un cementerio Su último mensaje procedía de por aquí Cerca de ese túnel Entonces vamos a ver Todas estas cosas Muchísimos de esto, ¿sabes? ¡Vamos! ¿Estás desarmado? ¡Estás desarmado! ¡Estás desarmado! ¡Estás desarmado! Estoy de artilleros Cerraron Venga, sigamos Oh, f*** Vamos a ver ¿Qué es eso? Una granada de tinta Como las que nos lanzaban No se llamara a mis amigos Como no puede solo el tipo Primer disparo Hatches que le aplicamos una vez Aún no me aprendo los nombres de los gritones Si saben gente ponganme aquí en los comentarios Porque les digo que se me olvidan Por ahí me hemos aprendido Sale Y van a pasar hermano Mientras también tenemos aquí munición Y venga sigamos Más munición, perfecto No hemos encontrado tantos colguijos Como yo pensaba Escavaron unos túneles enormes aquí abajo Es el gusano Si Una especie de gusano gigante Está haciendo todos estos túneles Y hundiendo las ciudades Es verdad, él no lo sabía Estás bromeando, ¿verdad? No, Cole Ojalá Eso es una locura Pero supongo que el mundo entero Se ha vuelto loco, ¿verdad? Al parecer ¿Qué te podemos decir? Venga ¿Y qué tenemos por aquí? ¿Qué? Ah, bueno Al parecer por aquí no hay nada Vamos a seguir De hecho ya entramos de nuevo De las Pues como cuevas Túneles o Paseístos del gusano Vamos a llevarlas Dentro Eso no es Bird, ¿verdad? No, es su compañero Descansa en paz, Tanner Mierda ¿Esto es Tanner? Fuck Falta medio pedazo de cráneo De hecho está abierto Bueno Nos vamos a poner a checar Aquí bajo el pelotón de Bird Y de Cole, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar a Cole Vamos a reunir a la banda De nuevo ¿Sigues encerrado? Te oigo, Bird Pues sácame de aquí, maldita sea Ya era hora ¿Por qué diablos tardaron tanto tiempo? De nada ¿Qué demonios hacen los locos tomando prisioneros? Están encerrando a la gente en estas cosas Y llevándoselas a la hondonada Iban a procesarme Significa lo que significa eso Yo voy a enseñarles a esos idiotas Lo que es procesar Vamos Tenemos que registrar esto Estén alerta ante cualquier prisionero No sabía que los locos tomaban prisioneros De hecho, ni yo Creo que ahora sí Nos quieren dar una razón Por la cual perder las cosas Me imagino Vean, ya tenemos a todos A Bird, Cole, Dom y Carmine Tenemos a la bandita completa Así que Wow Esto suena que va a ser Una batalla aquí, eh gente No sé de qué Pero sí Suena que va a ser algo Importante A ver Aquí que tenemos Miren otro coleccionario Es un libro Dice Diario de una superviviente Jennifer Los temblores son cada vez peores Iremos de Ocupas A una nueva casa Esperaremos a que sea más estable Que la última Pero esto está asqueroso Hay agua estancada Rata Un plasimo negro Por todas partes Sabíamos que iba a ser duro Quedarnos en ¿En qué? En Lima ¿Yima y Lima? No sé qué dice ahí Pero con esos temblores Aún es peor En el último lugar En el que estuvimos El cementerio se agredeó Y casi perdemos Al pequeño Jay Este lugar Está de Es de madera Así que quizá Resista mejor Ya veremos Rezo todas las noches Por la seguridad De los niños Y la mía ¿Por qué tiene que ser Tan duro vivir? Jennifer Creo que la misma pregunta Nos hacemos todos Muchísimas personas ¿No? ¿Por qué tiene que ser Tan duro vivir? Creo que el punto Es encontrarle El lado divertido A la vida Que a veces Es Es complicado ¿No? ¿No creen? Pero Yo no sé Si usted es perigente Pero yo creo que Una regla muy importante Es Ahí está Las barcazas de bestias Ahí es donde se llevan A la gente Creo que los torturan Ahí dentro Pues vayamos allá arriba ¿Por qué disparan? Vamos a tener que subir Que aún hay alguien ahí Tenemos que sacarlo Sí Vamos Ahora me sigo diciendo Lo que les iba a decir Tenemos toda la banda Espera Ahora si nuestro equipo Va a ser más divertido Sí Pero es mío Oye Eso es mío Eso es mío Muchísima ¿Verdad? 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 Ya sabes lo que pienso Mientras los grandes son Mejor se mueren Que buena frase Bueno gente Les decía Una regla Que creo Que es de las más importantes Que tiene la película La zombie Antes si no la han visto La 1 La 2 La que sea Hay una que se llama Disfruta las pequeñas cosas Creo que eso hace Más feliz la vida En general Un juego Una canción Algo Pero bueno Concentrémonos En lo que estamos haciendo Ay Dios Oh shit Fuck La traidora Pesada Pesquita En la encha Pesad Burt La va a comer Burt ¿En serio? Tienen un lado Y no me levanto ¿Qué onda es con Burt? Con tu permiso Ah me voy a traidora Me traidora Pesada gente Se me pasó ¿No puedo bajar? No No sé ¿Qué me pasó gente? Se me fue la onda Siento que en cuanto activemos Esto gente Va a ser una emboscada No sé No sé por qué No hay nada ¿Y acá? Todo despejado Este sigue cerrado Enemigos Ok Cubrirnos Cubrirnos Por lo menos ¿Otra vez tú? No Mira si lo tenemos que matar Bueno tenemos la traidora pesada Así que para eso no va a dar problema Y ahora Por aquí viene una palanca Ah es para que esto se mueva Ok Esto es la matriadora Rayos Rayos a ver Coninkleist nada Pero va a ser complicado Chocamos Perdón, perdón, este dom Muerto Pasamos de una a otra, ¿no? Espera, ¿no tenemos que activar la misma palanquita aquí? De hecho, esta no la tiene Aquí sí tiene que haber prisioneros o algo parecido Quiero pensar Vamos a ver, ¿qué onda? Abremos aquí y a ver que nos encontramos Vacío también, ¡ah, no! Miren, había geos aquí encerrados ¿Tai? ¿Tai? ¡Marcus! ¡Vienen más locust! ¡Tai! ¡Vámonos! Cole, Bird, cubran esa puerta Carmine, Dome, protejan la parte de atrás No ¡Tai! ¡No! Se los dije Están destrozando a la gente Los oí a gritar desde el puerto No puedo creer que le hicieran eso a Tai Él, él era capaz de sobrevivir a todo ¿Verdad? Salgamos de aquí, maldición Que nos espera a nosotros ¿Qué nos espera a nosotros? ¿Ven cómo lo dejó? ¡Ah, fuck! ¡Pobre Tai! ¡Fuck! 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 ¿Rayos? O sea, no pesa tanto porque era personaje nuevo Gente pruna Sí, pues Es una baja del tipo Malición Odio esto Corta Ah, no, entonces... Les llegó ¿Qué onda? ¿Qué onda? Eso se tuve que tuvimos que dar Espera, 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 espera ¿Qué onda? ¿Qué rollo? Bueno, estamos mal cubiertos Asomate, amigo Asomate, asomate, asomate Eso fue por Ty Toll's Headshot, que debemos que te baste por Ty Pateasuelos Pateasuelos o payasuelos Bien No, nos maté a uno, a mi equipo para matar a los demás Bien Rayos La material era pesada del... Del boomer Si, lo se Pero tenemos granadas No se si tenemos ya todas Y pues Venga Fuck Busca el lugar adecuado para ponerse en contacto con Control Muy bien Me imagino que ya casi vamos a salir gente de esta hueva enorme Los enemigos ¿Dónde? ¿Dónde? Debemos llegar hasta ellos, Delta A ver Para que esto funcione ¿Cómo sirve esta? Tengo que bajar, tengo que bajar, tengo que bajar Tengo que bajar, tengo que bajar Esa me atrevida es tipo... Tengo que bajar Tengo que bajar, tengo que bajar... Tengo que bajar... Tengo que bajar... Tengo que bajar... Dejame dormir ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¿Qué diablos, verdad? Control No sé qué diablos está pasando aquí abajo Pero las tácticas de los Locust han cambiado Están capturando prisioneros Torturándolos Maldición, no sé qué más Estoy recibiendo noticias similares, Marcus Es horrible ¿Encontraron a Baird? Sí Sí, tenemos a Baird Y a Ty También encontramos a Ty No lo logró Recibido, Delta Tengo a un Raven en camino Tienen un nuevo objetivo Les diré más sobre la marcha Muy bien Y en cuanto a Ty Lo siento, Marcus Era un buen hombre Sí, lo era Gracias, Anya Delta fuera Era un tanque el tipo Básicamente, vean Me imagino que el malo Antes de vencerla en su juego Va a ser ese Ya ven que el 1 fue el general Grandota que Con el que peleamos en el tren, gente Me imagino que el malo O el jefe del 2 Va a ser ese Quiero pensar yo Así que venga, bandita Vamos a Seguir Y ahora ¿Cómo bajamos? Yo me encargo de esos Ustedes maten a los demás Se ha morido Ven, sigamos Nos quedan 272 balas De la metreadora pesada Así que Vamos a utilizar cada una de ellas No te odio Una granada de ¿Cómo se llama? De tinta Como que te envenena eso Acuérdense que Aprendimos a la mala En Gears of War Judgment Cuando estamos Cuando se acuerdan Ya es aquí en el canal De la gente También para que lo vayan a ver Ya tenemos aquí Gears of War Judgment Y el 1 Yo lo subí así Porque es el orden cronológico En Judgment Conocimos Pues a Bird A Cole Y al robotito Jack Les digo Pues Me gusta Porque te muestra Pues como que Cierto origen ¿No? De De algunos personajes De algunos personajes De algunos personajes Y los garros de aquí Para Afortunadamente Entrarles De nuevo Terminado Para ir para sentles Cambia, 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 cambia Cambia ¿Están todos? ¿En serio? Venga Sigamos ¿No son enemigos de ahí? Que raro Ya lo vi Tengo que usar esta matriadora Para matar a esa Sí o sí Esa puede ir Claro Para desviar esta cosa Venga, venga, venga Venga Oh Fuck No Mierde No Dejar esto No Esto Vamos 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 Para matar A los 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 Ven Que rata No es así Le damos a Metrodra Vamos Lento Pero creo que lo vale ya murieron el una acelerada y ahora para donde matenlo, matenlo, matenlo dame la chance espárale, espárale seguir moviéndonos no puedo pasar, ahí está matalo, matalo, matalo cortenlos buena seguridad completa hundida adiós esta gasolinera me acuerda al primer juego cuando vamos al a recoger el auto, los garantes de cuerda que deben pisar en la noche matalo, matalo, matalo y además se acabó que se daba no, se nos están saltando pues estamos de todo lo que queremos pues removerlos a ver nos estábamos colgando a toque a toque que te vas a decir parece que hay una zona de extracción en ese tejado de hecho si para subir pero la puerta principal está cerrada vamos a tener que rodear punto de extracción por aquí pusieron por aquí ya casi acabamos el acto no se me vayan a ir acabamos esto gente y a ver llevamos buen tiempo casi 40 minutos así que venga aquí va a haber una pelea con un jefe no se acuerdan no se porque el lugar está muy abierto una pelea con un jefe o una boscada hay humo sargento espero que el raven nos encuentre antes que los locos por favor viejo no nos eches la sal idiota pues parece que si los le echó genial que bien vamos a acabar con todos estos cabrón vamos el jefe esta muy郎 está muy asentando está muy asentando es una caridad Huulta ah bueno hayan matado se me vio no se ha que matar lo siento con un euro hace lo matar lo se muerto amigo Se me vio Se me vio Joder, empieza la policía Listo, listo para la recogida Oh fuck, creo que iba a seguir corriendo ¿Vamos atrás? ¿Dónde? ¡Claro es tú! Casi, casi Viene a llegar Uy, apanitas No, no 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 ahh, porra Dale prisa no se mueve, tenemos que salir de aquí ahora mismo ¡Vamos! 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 ¿Se lo van a lograr? ¿Dónde está Carmine? ¡Lo estoy cubriendo, sargento! ¡No! ¡Ven aquí, ahora mismo! ¡Novato, este no es el gran juego! ¡Guárdate para los Playjobs! ¡Estamos dentro! ¡Estoy bien, sargento! ¡No puedo creer que lo hayamos conseguido! Pues, aún no. ¡Fuck! ¿Troba a todo mundo? ¿Dónde está despierto? ¡Te traje el desayuno! ¿Flashback? Los niños están con mi madre, así que tenemos todo el día para nosotros. ¡Dom! ¿Estás despierto? ¡Dom! 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 ¡Dom, despierta! ¿Qué? ¿Ella era María? ¿La esposa de Dom? Tom, ¿estás bien? Dime... Dime que no estamos donde creo que estamos. Siento decírtelo, Dom. ¡Tragó un gusano! Pero sí. El maldito gusano nos tragó. No, esto es... ¡Esto es genial! Estamos dentro de un gusano gigante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en nombre de la COG? ¡Vamos, hombre! ¡Cortemos nuestra salida de esta cosa! No. Primero lo matamos. Y luego salimos de él. ¿Qué? ¿Cómo lo vas a matar? Esto es lo que está hundiendo las ciudades. Es nuestra oportunidad para detenerlo. ¿Y cómo diablos vamos a hacer eso? Rajándole el puto corazón. ¡Vamos, adelante! Tiene sentido. Tenemos que matar a este gusano para terminar el capítulo, gente. Así que... Pues va a estar interesante. Venga. Hermano, mira toda esta mierda. ¡Esto es un puto asco! ¿Dónde mierda estamos? Todo lo que se trae en el gusano. Solo espero que karma encheca vivo, ¿eh? Ya perdimos a uno muy pronto. En el primer juego que nos gustaría ver morir a este. ¿Qué rayos es eso? ¿Es un cliente? ¡Esto cada vez se pone mejor! ¡Bien! ¡Mantengan mi ritmo! ¡No se queden atrás! ¡No se queden atrás! ¡Nos pasamos! ¡Que baje! ¡Nos pasamos! ¡La vaga! ¡Nos pasamos! ¡Móvense, móvense, 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 móvense! Fin. Pensé que sí podíamos pasar aquí. No sé por qué me dio esa... No nos podemos agachar. Ah, después de estar corriendo para que se agache Ok, 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 ya Yo gente, solo Bueno, última parte, moradores Espero que Carmen siga vivo Porque Pues nos trago a nosotros y seguimos bien O a él también lo trago No debe de haber diferencia Bueno, según yo Vean el tello de la baba cuando baja el diente La baba Qué perro sabe esto Baja el diente y vamos Pasaremos gente Aunque esté corriendo Corre, 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 corre Nos agachados y pasamos Porque no creo que ningún usano tenga los dientes así Pero bueno Ok, solo ¿cómo salió los demás? No, va a estar manón como Por lo que sabemos El corazón de esta cosa está a casi dos kilómetros de aquí ¿Y cómo se supone que vamos a encontrarlo? Cuento Verde, cállate Sigue buscando Si nosotros lo conseguimos Quizás él también Esperemos Ok, cuando se abra, corremos Corre, 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 corre A la mitad nos partió Fuck Me debió haber esperado Para que volviera a subir el diente Y ya De hecho Pensé que los dientes estaban todos pegados Por eso Por lo menos Los dejó desde aquí No desde el inicio Así que No creo que haya enemigos aquí Y se los enteros A ver Los dientes están separados Es lo bueno Parece que estaban todos pegados ¿Eh? No sé por qué Me dio como que esa ilusión Digo, pues enemigos En teoría no debe de haber Así que Digo, estamos dentro de un maldito gusano ¿Crees que esto podría ser el corazón? No sé No hay venas ni arterias No Esto es otra cosa Sí ¿Pero qué? Hay algo ahí adelante ¿Qué? ¿Qué rayos? A parecer sí va a haber enemigos No locos Pero No sé ¿Qué? ¿Qué? ¿Sargento? ¿Carmine? Estoy herido, sargento Yo Dígale a mis hermanos Mi madre Dígales que los quiero Y Y ¿Qué diablos está haciendo? ¿Qué diablos está haciendo? Por favor Deja de enfurecerlo ¿Cómo carajos vas a decirme ¿A qué no debo dispararle aquí adentro? Mira esta mierda Dios ¿Por eso? ¡Corre! ¡Fuck! ¡Muvernos! 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 ¿Por dónde? Por acá Por acá Hay que seguir Hay que seguir Hay que seguir Hay que seguir ¡Fuck! ¡Esta maldita cosa puede comer! No, ¿tú crees? ¡Ja, ja, ja! Me pregunté ¿Cómo pueden? Concentren su fuego En la abertura ¡Fuck! ¡Abre! 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 No sé qué rayos es Pero No me voy a preguntar ¡Venga! 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 Venga Maldición ¡No lo piensen! ¡Corten más esa herida de mierda! ¡Venga! 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 ¡Cómovernos! 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 ¡Ah! ¡Tú costes ese daño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abre! 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 Que asqueroso se ve todo Por acá, por acá, por acá Oh, shit Estabamos un puente bien Creo que me hemos empezado por ahí Seguimos moviéndonos Venga, 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 venga ¿Qué corte quieres? Centro, costilla, chuleta Quiero el mío crudo ¿Cuánto pasamos? Ya era hora Sigamos Si este es el estómago El corazón y los pulmones Tienen que estar al otro lado Sí Sí, siempre y cuando Su fisiología no sea distinta Vamos, vamos, vamos Ok, ok, ok Eso se vuelve a activar me imagino Móganse, móganse Pesadillas, nooo Claro que no Venga, 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 venga Venga, venga, venga Que sigue Este maldito gusano No le dispare Ni dos Ni siquiera dos actos nos duró el novato Este Carmine Fuck El primero muerto por un fracotirador Muy feo en el uno Y ahora este Calcomido Miren otro Gears Creo que esta es la muerte más Fea que he visto hasta ahorita De Gears, eh Les digo Del 3, 4 y 5 No tengo idea, gente Si hay muertes más feas No lo sé Apenas voy a ir en el 2 Así que Por favor no es por bien Pero Solamente díganme Si hay muertes más feas Que las demás Gears Que movernos Cuál será la diferencia Entre mierda y mierda podrida Que no es lo mismo Bueno, ya Fuck Por acá, por acá, por acá A ver, ven ya con nosotros También se comió Jack Aquí es, aquí es, aquí es Aquí es, llegamos Muy bien, Delta Tenemos que estar cerca Somos gases A veces por haber matado Carmen Idiota Ni idea Parece el esternón O al menos el equivalente A un esternón En este gusano gigante Sí Entonces el corazón Debe estar cerca, ¿no? Eso espero Pues Qué asqueroso Sabe esto Pero esto es lo que hace Videogener un videojuego Gente Que te transmita Aparte de sentimientos Emociones de asco Asombro Preocupación Tristeza Eso es lo que es Un buen juego Esperen, escuchen ¿Eso es un latido? Sí Sí Y el final de esta locura Es una enorme esa cosa, ¿eh? Baja, baja, baja Cortamos esto Es este Bienvenidos Al corazón Cortamos dos arterias Pues aquí una Se merece su idiota Se va a pasar a inundar Y la segunda No se te mueras Por allá, por allá, por allá Por allá Venga, sigamos Pero ¿Otro corazón? Ya sabemos Que hacer Es un Cote Con El Lancer Da igual Amigos Sí Qué listo Verde Lo que Ayotas Sabes que mataron A este Al novato Fuck Todos llenos de sangre No más No pueden A matar Es que era Yo solo Cotré un montón No iba a poder Baja, Marcos Venga Claro Debe Estar Allá Arriba Por Trato Esa Arterias Una Es que Terminar Todos llenos De sangre Gente De esto Estoy seguro Una Una Con Un infarto Idiota Ok Una Esto Genial Y ahora Ah Por aquí No está chido Que una vez Que logras Como que el objetivo Te abran Van a ver Caminos nuevos Para que te acerques Otro Otro Latido Por el amor De Dios Cuantos corazones Hay Otro Como rayos Saberlo No importa Acabaremos con todos Cada vez vamos Más rápido Podemos matar A esta cosa Pues para el tamaño Que tiene Tiene sentido Que tenga un montón De corazones Estamos a la mitad De sangre En este paso Vamos a acabar Todo tiempo De sangre Otro 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 Está bien Esperemos que este sea El último Corazón No A ver Acércate Acércate Vamos a matarlas a todas Está eliminado No hay más Vamos a cortar las canteras antes de que lleguen más en unidos Dos Pasan las dos de aquí al lado Si no nos damos prisa vamos a morir ahogados en sangre ¿Qué? Las cosas me cubran, me explico estas cosas Cada una, cada una, cada una Listo Una si Dime que ya son todas por favor Destrozado Era un hueseno de tierra como lo que usamos para cubrirnos Pero esa estaba enorme Van a seguir por ahí Mierda ¿Qué haces? Estoy tosiendo sangre que no es mía Control Aquí Delta Acabamos de No sé por dónde empezar Solo sáquennos de aquí Seré lo mejor Créanme Rayos Cuidado ahí abajo del tank Se acerca un centauro ¿Eso es un centauro? Control Solicité una recogida No un lanzamiento Delta Aquí el mando Tiene nuevas órdenes La operación tormenta de la hondonada continúa Pero no tenemos suficientes datos Sobre la fortaleza de los locos Tenemos que localizar Con exactitud el corazón de la hondonada Y acabar con su líder El presidente Prescott acaba de desclasificar un informe Que indica que hay un puesto avanzado de la COG Desmantelado cerca de aquí Me han dicho que nos dará información Sobre la ubicación de la fortaleza de los locos Y posiblemente También más datos sobre la reina de los locos Usted y Delta deben comprobarlo lo antes posible E informar de sus descubrimientos Disculpe señor Pero como diablos es que lo acaban de desclasificar ¿Y qué es eso de una reina de los locos? Cada cosa se sabe a su tiempo sargento Son órdenes directas del presidente Tiene una misión Así que en marcha ¡Mando fuera! ¿A alguien más se le disparó el detector de mentiras? Marcus, esta mierda suena muy mal Ni siquiera Hoffman conocía este lugar No tenemos opción Esta operación es nuestro último cartucho Adelante ¡Yo conduzco! Ay, 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 pues ¿Qué les digo? Tormenta inciertos Espero que nadie crea en fantasmas Pues gente Aquí lo vamos a dejar Ya nos pasamos de la hora Así que pues vamos a ir recortando tantito Este... Fuck Esto fue un episodio muy... Fuerte, creo Mataron a dos de nuestros compañeros Y no fue una muerte bonita Ya vieron Este Kim se suicidó con la escopeta Y hasta Carbine se lo comieron vivo Pobrecito Fuck, fuck Pero bueno gente Vamos a dejarlo aquí Este... Si... Ojalá se hayan divertido Si fue así Dale like aquí al video Suscríbete a mi canal de YouTube Y dale like a mi página de Facebook Para que pues estés atento De más videos de Gears Porque vamos a subir toda la saga Terminando el 2 Vamos con el 3, 4 y 5 Sale like bandita Así que pues este... Yo me despido gente Va a ser todo por este video Los veo en el siguiente video banda Comenzando el acto 3 Llamando a Tormenta en Ciernes Así que pues... Otra vez de nuevo Una vez más Yo me despido bandita Acuídense y bye Psss 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 Psss